La Alcaldía de Managua inauguró una obra de mejoramiento vial en la comunidad Las Viudas del Distrito 1 de la capital, convirtiendo en protagonistas de la restitución de derechos a 1.780 habitantes. La obra de mejoramiento vial consistió en la construcción de una calle de 1.300 metros de longitud con concreto hidráulico. El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, detalló que la obra tuvo un costo superior a 1.300.000 córdobas, con los cuales se garantizaron movimientos de tierra, carpeta de rodamiento, obras de drenaje y otras actividades como señalización vial y readecuación de pozos.